Agradecemos por colaborar con los pasajes de Lourdes a la jefa de gobierno de General Geli, señora María Marcela del Puerto. Ahora sí, la cuarta y última ronda de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Por la vida, amigos, claro que sí, qué lindo es brindar por la vida, especialmente si tenemos a nuestros seres queridos sanos, aquellos que tienen el privilegio de tener abuelos, les dan un beso, los acarician, están con ellos. Bueno, contigo, ¿no? Lourdes, vos estás re preparada, ¿no? Súper. Súper, dice, mira vos. Y entonces, todas las posibilidades son tuyas, ¿eh? Y el pueblito de 500 habitantes contigo, están todos viendo el programa. Dale. Elijo la número uno. Uno. Bueno. Todos los temas acá. Las causas de la desertificación. Y la pregunta que tengo que hacer es la siguiente. ¿Cuál de estos ecosistemas resultó especialmente afectado desde mediados del siglo XX por realizar drenajes en millones de hectáreas? Bosques boreales, humedales, selvas tropicales u oasis desérticos. Tienes 30 segundos. Tiempo, linda. Los humedales. Correcto. ¿Qué tal, Santiago? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, tu amiga te ha alejado la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La 3. La 3. Y la 3 es... ¿Qué es? Los procesos geológicos. Levantó las cejas, ¿eh? No sé qué significará eso, pero... La pregunta es, ¿cuál es el proceso geológico que transforma las rocas por la acción de la presión y la temperatura? ¿Diastrofismo? ¿Metamorfismo? ¿Magmatismo? ¿Olitogénesis? Tienes 30 segundos. Todo Roldán está viendo el programa, ¿eh? No te van a correr las chicas por la calle. Tiempo. Santiago. ¿Metamorfismo? ¡Correcto! Atención, Santiago, querido. Acá está Ana Gabriela Ríos. Bien. ¿Cuál eliges? La 5. 5. El tema es... ¿Cuál es el tema? Los descubrimientos de las reacciones eléctricas. Se muerden los labios. Y la pregunta que debo hacerte, Ani, es la siguiente. ¿Quién fue el científico que descubrió la excitación eléctrica de la contracción muscular? ¿On? ¿Faraday? ¿Amper? ¿O Galvani? ¿O Galvani? Tienes 30 segundos. Tiempo. La última opción, Galvani. ¡Correcto! Luigi, Luigi Galvani. ¿Eh? Fue un médico y naturalista italiano. En honor a él se da el término galvanizado. ¿Mirá vos? En honor a él se... ¡Correcto! ¿Ves que tanto sabías, linda? ¿Qué vas a seguir estudiando vos? Este... Ciencias políticas. Y vas a ser una gran doctora en ciencias políticas. Claro que sí. Bueno. ¿Preparada, Paulita? Sí. Bueno. ¿Te ha quedado la 2, la 4 y la 6? La 2. Duques. La 2. Nombres ilustres de la electricidad. ¿Quién fue el científico, Paula, que creó las bases de los sistemas de potencia eléctrica por corriente alterna? Tomás. Alba Edison. Michael Faraday. Nikola Tesla. O Alejandro Volta. 30 segundos. Todo que a fallate contigo. Tiempo. Nikola Tesla. ¡Correcto! Dentro de los instantes nada más, vamos a ver si hay un ganador, si hay desempate, qué es lo que ha pasado en esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Ahora, me corresponde presentar, y lo hago con muchísimo orgullo, con muchísima alegría, como argentino, que no tengamos más que importar un producto porque se va a fabricar aquí, en esta planta de fertilizantes, de un empresario argentino que tiene responsabilidad social. Esto ocurrió en pergamino. Es una inversión de 30 millones de dólares. Así que, felicitaciones, amigos. Atención, país. La unión de la empresa Risobacter Argentina y la francesa Desangoz dio origen a Cinertec. El pasado 28 de junio, la nueva planta de la compañía abrió sus puertas. La obra demandó una inversión de 30 millones de dólares, se extendió por un año y medio e involucró a 200 obreros, empleados y profesionales. Su construcción y puesta en marcha, favoreció al desarrollo de proveedores locales. La empresa RR Construcciones, recientemente premiada en Frankfurt, Alemania, fue protagonista en la ejecución de la nave principal. Esa instalación fue concebida con el objetivo de investigar, producir y comercializar el fertilizante microgranulado Microstar PZ, que asegura una alta y rápida disponibilidad de nutrientes al cultivo. Se trata de un producto que nuestro país debía importar del extranjero, pero que ahora desarrollará en nuestra tierra. Microstar PZ es un fertilizante que combina en su formulación la tecnología de microgránulos en mezcla química, aportando nitrógeno, fósforo, azufre y zinc en dosis exactas. El producto representa un ahorro significativo y soluciones efectivas de los traslados, almacenamiento y aplicación. Con él, proyecta proveer al mercado a argentino y también exportar a Brasil, Paraguay, Bolivia, América Central y del Norte, Europa, Asia y África. Hace seis años la gente de Zangos, que es nuestro socio desde hace 18 que estamos trayendo productos de Argentina, nos dijeron que tenían un producto que era novedoso, un producto moderno, un producto que se usaba una quinta parte y que era un fertilizante microgranulado en base a fósforo. Y que yo le vi que logísticamente tenía ventajas fantásticas, que lo probé, que vi aumentos de rendimiento y vi mejoras logísticas y que hace tres años atrás lo registramos y cuando lo registramos y lo lanzamos al mercado prometimos hacer una fábrica. Acá está la fábrica, la estamos inaugurando hoy y que bueno, hoy es una realidad, es un sueño hecho realidad, una inversión de 30 millones de dólares junto con un socio francés de la envergadura de Zangos. Las sociedades estratégicas ocupan un rol fundamental en el crecimiento industrial, tal es el caso del vínculo que une a Risobacter con Dau Argentina, firmas que apuestan, invierten y confían en nuestro país. Marchamos a desarrollar propuestas cada vez más tecnológicas, resolviendo las necesidades del productor con soluciones sustentables y amigables con el medio ambiente. Vamos a hacer un futuro tecnológico desde el que Risobacter ayudará a producir más alimentos, más nutrición para los cultivos y más y mejor biotecnología. CINERTEC Industrias, el futuro, hoy. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a CINERTEC. RR Construcciones, protagonizó las obras de la nave principal de CINERTEC Industrias. RR Construcciones, empresa multipremiada en el mundo, fue recientemente reconocida en Frankfurt, Alemania, por su calidad en la ingeniería y los materiales. Jimeran Schwarz felicita con orgullo a la firma Risobacter Argentina, con motivo del lanzamiento en nuestro país de la compañía CINERTEC Industrias. Jimeran Schwarz, más de 100 años haciendo química a medida. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Arte, confort y elegancia en el corazón de la ciudad. Hotel Esplendor Buenos Aires y su nueva promo de vacaciones de invierno para la familia. Alojándote tres noches en una habitación suite, triple o cuádruple, solo abonás dos noches. Otollo, ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Reserva tus próximas vacaciones en Buenos Aires en el nuevo hotel Dassler Polo. Disfruta de Free Wi-Fi, desayuno buffet incluido. Todas las habitaciones con balcón, gimnasio y piscina descubierta en la terraza, con una vista fantástica. En la mejor zona de Palermo, Dassler Polo. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Hotel Milán, 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a metros de Avenida Corrientes. Restaurante La Robla, los mejores productos de la comida española. Tortillas, pescados y pastas de primera calidad. Chacabuco 82, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unión Docentes Argentinos, UDA. Desde 1954, acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Chacabuco 82, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.sindicatouda.com.ar Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en sus casas cerrando la noche del sábado. Estaban asistiendo a un programa distinto en la televisión argentina. Tengo que preguntarle a nuestra describana, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Qué ha pasado esta noche? ¿Hay desempate? ¿Hay un ganador? ¿Cómo es? Hay primero un desempate entre Lourdes y Santiago que contestaron correctamente en todas las rondas. Un desempate en Santa Fe. Así es. Bueno, lo iniciamos entonces. Vamos a comenzar con la señorita, después con vos. ¿Preparada, Lourdes? Sí. Bueno. Tenés un minuto para contestar, ¿eh? Un minuto tienen para contestar. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Por cuál te decides? La número tres. Número tres. Aquí estamos. A ver. La pregunta es sobre geodinámica externa de la Tierra, Lourdes. Y debo saber lo siguiente. Queremos saber cuál es el tipo de relieve que caracteriza a las llanuras de las provincias de Buenos Aires y la tuya, de Santa Fe. Tienes un minuto. Tiempo. El tipo de relieve que las caracteriza es el relieve de senil. ¡Correcto! Bueno, Santiago. Sí. Está brava la cosa, ¿no? Sí. ¿Vos preparado? Sí, sí, sí. Con todo. Uno, dos, cuatro, cinco y seis. ¿Por qué te decides? Cuatro. Cuatro. Veamos. Y el tema es... ¿Cuál será el tema? ¡La desertificación! ¡Uy! Parece que no sabe. Esperemos que sí. Sí, sabe. Tengo confianza. Bueno, tenés que mencionar por lo menos cinco actividades que causan degradación y aridez de los suelos. Minuto en el aire. Tiempo. Malas prácticas agrícolas. Sobrepastoreo. Deforestación. Reglas injustas de comercio internacional. Y la pobreza, que es el mayor. ¿Querés agregar alguna más? Eh... Prefiero no arriesgarme. No, pero eso no está. Ya está. Tomamos la... Ah, ok. Eh... Mal... Mal división de tierras. Y... Hasta ahí llega mi memoria. Es un tema serio, el tema. ¡Correcto, amigo! Y ahora, ¿y ahora qué hacemos ahora? La producción ya ha tomado una decisión, ¿no es así? Escribana. Sí, que pasan los dos a la siguiente ronda. Bueno, felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Vamos a charlar un poquito. En primer lugar, Paula, te felicito de todo corazón. Tienes 16 años. Has hecho un papel extraordinario. Lo mismo que Anita. Vieron que acá no hay ganadores. Son cuatro participantes argentinos de distintos lugares de nuestro país. que tienen el coraje de presentarse frente a las cámaras. Que van a lograr todo aquello que se propongan. Que nos ayudan a dar un mensaje distinto a la televisión argentina. Que demuestra que no toda la juventud está, como dicen algunos. Así que, tu saludo final. Y tus agradecimientos a quien consideres. Bueno, muchas gracias. Por haberme dado esta posibilidad. Quiero agradecer al intendente de Cafayate, Fernando Almeida. Al senador Romero. A mi profesora Rosita, que fue la que me hizo la invitación. A mis papás, por haberme permitido estar acá. Y por darme todo. Y a mis hermanos. Y a mis compañeros, que siempre están apoyándome. ¿Cuántos años tenés? 16. Bueno, te has ganado un lugar el año que viene aquí. Así que todos contentos. El intendente, el senador, los profesores. Felicitaciones y buen retorno. Muchas gracias. ¿Qué tal, Annie? Bueno, tu saludo final. Lo que te han parecido las cosas que has tenido que estudiar. Aquellas cosas que te van a quedar. Todo lo que quieras decir y agradecimientos. Bueno, primero, este, el programa. Que nos han tratado muy bien. A mí y a mi profe. A Buenale, profe. Que ha venido acompañándome. A todo el colegio y a todos sus integrantes. En especial a mis compañeros. Este, a mis profesores y a mi rectora, Viviana Sánchez. Este, también a mi mamá y mi papá que me acompañan en todo. Mis abuelos también. Ah, bueno. Nombre a un abuelo. A ver, para qué. ¿Eh? ¿Qué están viendo? Mi abuelo ruso y mis dos abuelas Maris. Qué lindo. Este, que me apoyan en todo, en todo lo que quiero hacer. Este, y bueno, en especial a mis compañeros. A toda la promoción 2016. Claro que sí. ¡Felicitaciones! Gracias por ayudarnos. Linda, muchas gracias. ¿Qué tal, Santiago? Bien. Bien, bien. Bueno, tu impresión sobre el programa. Tu impresión sobre lo que has tenido que estudiar. ¿Qué es lo que te ha quedado? Y bueno, tus agradecimientos y saludos finales. Me gustó mucho la iniciativa del programa. Creo que es muy importante interesar a los jóvenes en el estudio y en conocimientos en general. Y realmente me gustó, especialmente también porque me trataron bastante bien. A todos nos trataron bastante bien. No éramos un objeto más, sino éramos uno de los participantes. Y nos trataron como personas, por así decirlo, porque hay lugares donde... ¿Y tus agradecimientos? Me gustaría agradecer, bueno, al programa por darnos esta oportunidad. A mi escuela. Sobre todo a mi vice-directora Alicia por haberme contado. Y me gustaría dar un saludo especial a mi mejor amiga Nay. Un abrazo, nena. ¿Es tu novia? No, es mi mejor amiga. Ah, tu mejor amiga. Pero le digo nena, porque es una nena. Muy bien, divina. ¿Estuvieron en el mismo cole? No. Nos conocemos de cuando éramos muy chiquitos. Ah, muy bien. Qué lindo. La amistad. Entonces, ¿la amistad qué es para vos? Es, si nos ponemos técnicos, es una relación entre dos personas en la cual se apoyan en todo, sin importar cómo son. Qué lindo. Nos vemos en la semifinal a estudiar mucho, ¿eh? Sí, sí. Lourdes, qué buen papel que has hecho junto a Santiago, pero además te has atrevido durante una pregunta a ampliar el concepto. Te ha tocado cuatro chicos muy estudiosos como vos. Pero bueno, tu saludo final, lo que te ha parecido al programa, cómo te hemos tratado y lo que quieras decir. No, el programa me encantó. La iniciativa, la idea, son temas muy interesantes que yo desconocía y que la verdad son muy importantes también conocerlos. Y agradecer principalmente al programa por acordarse de un pueblito chiquito como Geli. Y también, bueno, a mi directora que vino con nosotros, a mi compañera, a Yami, a mis profesores también que nos explicaron muchos temas. Y personalmente a mi mamá que me tomó los temas y me hizo preguntas también ayudándome. ¿Lo bajó con vos? Trabajó, estudió conmigo, le hizo estudiar. ¿Y qué es tu madre para vos? ¿Te dije? Es todo. Es todo. Qué frase, todo. Hermoso. ¿Qué más? Y no, eso. Muchas gracias y bueno, fue una experiencia re linda. Vamos a cerrar el programa de la siguiente manera. Brindamos por la vida, por la familia de cada uno de ustedes. Por el pueblo que los está formando, educando, por sus amigos. Por todos aquellos que todos los días de la vida que tienen esa posibilidad de trabajar, porque no todos tienen trabajo. Y vamos a brindar por esta tierra querida que nos vio nacer. Somos buenas personas. No nos carguemos de cosas negativas. Y vamos a brindar por un futuro mejor que todos, especialmente ustedes, van a construir. ¿Sí? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video